Cuando un granjero descubrió que una de sus vacas estaba embarazada, se alegró muchísimo. Sin embargo, cuando la vaca intentó parir, el dueño se quedó de piedra. Australia Occidental es un lugar vasto y árido, con arenas rojas y cielos azules hasta donde alcanza la vista. Para muchos puede parecer otro planeta, pero para otros es su hogar. Una de esas personas era un hombre llamado John McKenzie. Tenía un rancho de ganado a varios kilómetros de la ciudad más cercana. Era un lugar silencioso y solitario, pero a él le encantaba. Y su familia amaba la paz y la tranquilidad. Disfrutaban criando su ganado lejos de los focos de la gran ciudad. La granja había pertenecido a la familia durante tres generaciones y había ido viento en popa. Al principio, el abuelo de John creó la pequeña granja como un negocio secundario, algo para ganar un poco de dinero extra. Pero a medida que el negocio se hizo más rentable y la explotación ganadera tuvo más éxito, pronto se convirtió en el principal objetivo del abuelo de John. Y luego del abuelo, fue el padre de John quien se hizo cargo de las operaciones diarias. Este granjero de segunda generación ayudó a conseguir cada vez más contratos con lugares más lejanos y el negocio experimentó un verdadero auge. Era uno de los más prósperos de Australia Occidental y contaban con muchos corrales para vacas. Con el tiempo, la propiedad pasó a John, quien cultivaba la tierra y cuidaba de los animales con el mismo entusiasmo y vigor que su padre y su abuelo antes. Incluso esperaba que algún día su hijo se hiciera cargo de la granja, continuando el legado que había comenzado más de 80 años atrás. Es mi orgullo y mi alegría, suele decir John sobre su granja. He vivido aquí desde que nací y he trabajado la tierra y con los animales desde que era un adolescente. Es como si estuviera destinado a ser granjero desde antes de nacer. Es una suerte que me guste tanto este trabajo. Es realmente gratificante en muchos sentidos, afirma. Como granjero apasionado, John conocía todas las vacas individualmente. Para otras personas, todas parecían iguales, pero este chico podía distinguirlas por sus marcas únicas e incluso por sus ruidos y comportamientos. Saludaba a cada una que podía mientras trabajaba en la granja. Y si podía, les dedicaba un poco de atención. Eso demostraba lo cariñoso que era John y lo dedicado que estaba a su trabajo en la granja. Pero, un día, mientras hacía su ronda matutina, notó algo extraño en uno de los ejemplares. Se llamaba Daisy y solía ser una de las primeras en venir a saludarle. Sin embargo, en los últimos días, se quedaba atrás y parecía indiferente. Mientras las demás se arreaban a su alrededor. Al principio, John lo atribuyó al cansancio o al calor. Al fin y al cabo, estábamos en pleno verano. Pero con el paso de los días, empezó a preocuparse de verdad. Daisy era una de esas vacas a las que les encantaba llamar la atención, dice John, recordando cómo supo que algo iba mal. Normalmente, se acercaba haciendo todo tipo de ruidos y quería que la acariciaran o algo así. En muchos sentidos, las vacas son como los perros. No mucha gente se da cuenta, pero es verdad. Que sean grandes y pasen la mayor parte del día en el campo, no significa que no necesiten el cariño y la atención de sus amos. Y cuando Daisy no acudió en busca de ese afecto, supe que las cosas se salían de lo normal. Afirma John. Así que llamó a un veterinario para que examinara a Daisy. Y para su alegría, descubrió que estaba embarazada. Siempre era un momento emocionante para la granja cuando una vaca quedaba embarazada. Y es que el abuelo, el padre, ni él mismo nunca habían presionado a sus animales para que lo hicieran. Así que sentía profunda alegría de poder observar cómo se producía el milagro de la vida en sus propios términos. Sin embargo, Daisy era una de las vacas más viejas del lugar. Aún no había pasado la flor de la vida, pero en lo que ser madre se refiere, Daisy estaba definitivamente en el lado de las mayores. John tendría que vigilarla de cerca a medida que avanzaba el embarazo. Era importante hacerlo para que el ternero naciera feliz y sano. Así que el hombre empezó a proporcionar a Daisy todo lo que necesitaba, desde alimento y agua, hasta vitaminas y suplementos que la mantuvieran próspera. Cuanto más sana está la vaca, más sano será el ternero. Daisy empezó a crecer más y más con el paso de los días. Ya era una vaca corpulenta de por sí, pero su tamaño fue aumentando a medida que el ternero se desarrollaba en su interior. Tienen un periodo de gestación de unos nueve meses, al igual que los humanos. Así que los bebés tienen mucho tiempo para crecer. Y con el paso de los meses, Daisy recibió muchas atenciones especiales. Como era un poco mayor y nunca había estado embarazada ni había dado a luz antes, es muy posible que se sintiera estresada y ansiosa por la experiencia. Pero el tiempo pasó volando y en poco tiempo empezó a mostrar signos de que por fin estaba preparada para dar a luz. John llevó a la vaca a un establo donde había mucho heno esparcido por el suelo. Llamó al veterinario y empezó a susurrarle dulces palabras para calmarla hasta que llegara el especialista. Al cabo de media hora, el doctor entró en el establo y tanto él como John se prepararon para el espectáculo. Justo a tiempo, porque Daisy empezó a empujar y su ternero comenzó a aparecer. El pequeño de Daisy finalmente se soltó y cayó suavemente sobre el heno que había debajo. Daisy se dio la vuelta y acarició suavemente al adorable ternerito con la nariz. Mientras este miraba a su alrededor, tembloroso e inestable. Como granjero experimentado, John se puso manos a la obra con una manta y la limpió, mientras el veterinario comprobaba la respiración del pequeño y otras cosas vitales. Pero justo cuando pensaban que todo había acabado, Daisy comenzó a dar a luz otra vez. John se sorprendió, ya que era raro que las vacas tuvieran dos terneros del mismo parto. Aún así, el hombre se puso a trabajar para relajar a su amiga vacuna y vio cómo salía de ella un segundo bebé. No esperábamos un segundo ternero, en absoluto, dijo John al recordar la sorpresa de la segunda aparición. Todas las vacas que he tenido en mi granja solo han parido un ternero cada vez. Estos bebés son grandes y ocupan mucho espacio, así que los embarazos múltiples son bastante extraños. Ocurren de vez en cuando, pero aún así me quedé de piedra cuando lo vi delante de mis propios ojos. El veterinario confirmó una vez más que estaba absolutamente bien. Y John se maravilló ante las dos nuevas incorporaciones a su granja. Seguro que crecerían y se convertirían en vacas hermosas y fuertes, tales como su madre. Pero cuando John echó más comida y agua en el comedero para que Daisy se alimentara, ocurrió algo totalmente inesperado. El hombre lanzó un grito de sorpresa y el doctor se giró justo a tiempo para ver que Daisy había empezado a parir una tercera vez. Con varios empujones enormes, nació un tercer ternero, que se acurrucó contra sus dos hermanos que lo observaban cansados. Que una vaca tuviera tres hijos de un mismo embarazo era increíble y no era algo que John hubiera experimentado antes. Ni siquiera creía que fuera físicamente posible que las vacas parieran tres terneros a la vez. El veterinario incluso admitió que solo había leído sobre ello y que nunca lo había podido observar. Pero el día aún no había terminado. De hecho, Daisy tenía una sorpresita más para todos. Aunque estaba claramente agotada, Daisy empezó a pujar de nuevo. John no podía creer lo que estaba viendo e incluso soltó varios gritos de emoción cuando Daisy dio luz a un cuarto ternero. Este número sin precedentes lo dejó a él y al doctor en estado de shock. Finalmente, Daisy se acostó junto a sus crías y las inspeccionó, formando ese vínculo inicial con ellas. Puede que haya tenido más hijos de los que nadie podría esperar. Y puede que ya estuvieran sus años adultos, pero iba a ser la mejor madre que esos cuatro pequeños podrían haber esperado. Y John no podía estar más orgulloso de ella. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta increíble y milagrosa historia? ¿Cómo reaccionarías si vieras a una vaca parir tantos terneros? Como siempre, nos encanta conocer tu opinión. Así que no dudes en dejarla en la sección de comentarios más abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!